5 de la tarde con 5 minutos con 17 minutos, usted escucha 88.9 noticias, información que sirve a Julieta Santos, Areli Paz, en la tercera emisión de Panorama Informativo de aquí hasta las 7 de la noche, si usted nos lo permite, con información que sirve, información que a usted le interesa. ¿Células madre-dentales como una opción para lesiones de médula espiral? Pues esto ya es posible. Quiero agradecer que esté con nosotros esta tarde, el Dr. Mark Zabian, odontólogo infantil. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Buenas tardes, Areli. Buenas tardes, Julieta. Muy buena tarde. ¿De qué se trata esta obtención de células madre-dentales y que de esta forma puede ser una opción para las lesiones de médula espiral? Sí, efectivamente. De los dientes de leche, al igual que los dientes permanentes, se ha descubierto que de la pulpa dental de los dientes que se le están cayendo a los niños, se pueden sacar una gran cantidad de células madre. Esas células madre, una vez que se expanden, tienen la capacidad de expandirse. O sea, yo puedo crear millones y millones de células madre que, si tú recuerdas bien, tienen la capacidad de transformarse en cualquier tipo de tejido. Bueno, cuando hablamos de lesiones de médula espiral, el futuro, que es muy prometedor, que ya se ha hecho con animales, es básicamente, si yo hago una sección de médula espiral por algún accidente, por eso se hacen los animales ya, se pueden agarrar células madre humanas, se le inyectan a la zona y esa célula madre se le vuelve a hacer célula nerviosa, y con los ejercicios vuelve a conectarse y darle movilidad a esos animalitos. El futuro realmente es esto, de que de alguna forma, cuando una persona puede utilizar sus células madre, cuando son a tiempos muy, muy tempranos, cuando después de la lesión, resultados pueden ser muy sorprendentes, y los primeros estudios en humanos no van a tardar en efectuarse. Es decir, doctor, que estos dientes de leche tendrán que guardarse, tendrán que llevarse a un lugar especial, ¿o cuál es el proceso? Sí. Mira, lo que están haciendo es que el diente cuando se está cayendo, básicamente, generalmente, lo que hacemos es que el paciente viene al consultorio, desinfectamos el diente en la boca, tiene anestesia porque el diente está muy móvil, se extrae el diente, y lo que se hace es que se manda, nosotros lo mandamos generalmente a un laboratorio en los Estados Unidos. Ahí lo que se hace es que ahí se expanden las células, se checa por la calidad y la cantidad de células que se están teniendo, y después de unas tres semanas que se multiplicaron a un número de aproximadamente tres millones de células, se congelan, y se congelan en dos laboratorios diferentes, en caso de que haya un accidente, en uno tienes un backup con el otro banco. Cuando se necesiten estas células, cuando tú tienes un millón y medio, empiezan a multiplicar y se multiplican de manera exponencial. Si tienes un millón de células, al día siguiente tienes dos millones y luego cuatro millones, necesitas una cantidad fuerte de células para poderse utilizar. Eso es lo que va a suceder el día de mañana, es que dentro de la lesión misma, vas a poder llevar esas células madre, confinarlas, o sea, básicamente como aislarlas para que se queden en esta zona, y es el cuerpo mismo lo que hace, tiene la capacidad de cambiar esa célula madre a una célula nerviosa. Sin embargo, hay otra ventaja muy grande. Yo puedo tener mi célula madre y transformarla en el laboratorio a una célula nerviosa, y llevarla directamente como célula nerviosa a la zona que se necesite. Es decir, que por eso, habrá personas, por ejemplo, ya a mi edad, o a ciertas edades, este proceso ya no puede ser, este proceso es para aquellas personas quienes tejen estos dientes, o esos dientes sirven para el proceso para otras personas. Mira, no se ha hecho nada, la lógica, diría que dentro de poco va a haber bancos, en el cual tú vas a poder utilizar células de una persona hacia otra persona. Sin embargo, lo mejor es usar tus propias células, porque ahí no tiene ningún tipo de rechazo, ¿me entiendes? Tú estás hablando ahorita de una lesión, por ejemplo, de médula espinal, o por ejemplo, ciertos tejidos que vas a poder tú regenerar en un momento dado con los mismos tipos de células, que van a ser riñones, hígados, pancreas, que es el futuro también, vas a tener la capacidad de poder recrear un órgano sin el problema del rechazo. Porque como son tus propias células, como es tu propio cuerpo, tu cuerpo lo reconoce como propias. Entonces, no tienes que estar tomando medicamentos el día de mañana para estar manteniendo y que no haya rechazo de tu tejido o de tu órgano que estás implementando en la zona. ¿Esa práctica ya se hace en México? Mira, hay instituciones que están trabajando muy, muy duro. Muy, muy próximamente, el Instituto Nacional de Rehabilitación va a abrir un centro para utilizar las células madres y aplicarlas en el humano. Bueno, si hay estudios a nivel de cartílago, a nivel de ligamento, a nivel de tendón, en ese instituto que se está haciendo ya, pero tienen acá ellos la capacidad, por lo menos, de una tecnología muy, muy avanzada y en centros completamente aislados, completamente estériles, básicamente, porque es una célula que no puede tener ningún tipo de contaminación. Ya existe eso, se inaugura, yo creo, en unas dos, tres semanas. Es un centro magnífico y ahí se van a empezar a hacer los trabajos. Hay otras universidades que están trabajando también a nivel de animales, que puede ser también Instituto Nacional de Rehabilitación, UNAM está trabajando también un poquito con eso, y San Luis Potosí está trabajando también con ellas. Doctor Marzadia, le habla Julieta Santos, buenas tardes. Hola, Julieta. Yo lo que le quisiera preguntar es, este banco de células madre dentales, para mí es novedoso, sin embargo, células madre, bueno, pues, se viene haciendo esto desde hace muchos años, y aquí en México hay un banco gratuito, no dentales, obviamente, pero en esta cuestión de dentales, va a tener un costo, y como de cuánto estamos hablando, porque muchas personas no lo hacen, justamente por el costo, ¿no? Mira, yo creo que hay dos partes importantísimas que tienes tú que hablar. Yo estoy de acuerdo contigo, tiene un costo, tiene un costo, pues, un poquito caro, vamos a decir, o sea, te cuesta ahorita aproximadamente, un año, por ejemplo, de preservación, te va a costar 200 dólares, el pago inicial, y luego tienes 12 mensuales de 60 dólares. Y luego de esto, ya preservarás, te cuesta menos de 100 dólares al año. O sea, como toma 21 días preparar, te puede costar, por ejemplo, 800 dólares a pagar a 12 meses, es como funciona ahorita. El mantenimiento ya es más barato. Lo que es importante es que los mismos gobiernos y los estados, le traen la capacidad, primeramente, de reconocer el potencial, es mucho más económico, mucho más sencillo, mucho menos invasivo. Utilizar un diente que se le está cayendo a un niño, que esperarte a que tú no puedas sacar esa célula madre de la médula ósea. Si tú no sacas la médula ósea, es muy caro, es muy invasivo, y es doloroso también. Y aparte, otra cosa que es importante, una célula madre de una persona joven, se comporta de manera muy diferente a una célula, la misma célula madre de una persona de 40, 50 años. O sea, si yo tengo 50, 60 años, si yo guardé mi célula madre cuando tenía 7, 8 años, mi célula madre que estoy poniendo se comporta como una célula de cuando yo era chiquito, no una célula madre cuando yo tengo 50 años. ¿Por qué envejecemos? Porque aparte de todo, aparte de que la calidad cambia, también la cantidad de células que produce el cuerpo disminuye muy drásticamente a medida que vamos avanzando en edad. Por eso envejecemos en puras palabras. Claro, muchas gracias, doctor. Pero bueno, pues finalmente, si hay un costo, no es un banco de células madre dental, dental es gratuito, pero bueno, pues el costo está financiado como un plazo, ¿no? Y amémosle de alguna manera. Hay una posibilidad real de que se pueda hacer. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Arely y Julieta. Con mucho gusto. Cuando ustedes gusten, gracias a su público también. ¿Alguna página para que podamos obtener más información? Sí, hay una página interesante que se llama Células Dentales, www.celulasdentales.com. Otra página que pueden ingresar es www.dioeden.com, es B de bueno y latina O, E de Ernesto, D de David, E, N de nosotros.com. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!